parece que me queda tarjeta y batería esto va al segura puerto botón que esta en B, Lonely fans y en Lonely despiertos pues lo de que si llevo un monito en la bici que si el menosauro que si ya vamos a dejarlo hasta ahí, ese punto de infanticidio de infanticidio que tengo signo inequívoco de ser semilla estelar y como un ser de luz en un cuerpo físico es tu trabajo permanecer resistente y fuerte porque es tu trabajo traer alta frecuencia al planeta y a tus alrededores, a todo y a todos en ellos no esperes ser comprendido por la mayoría solo por unos pocos, si acaso recuerda que puedes entender a la gente con una visión del mundo más pequeña que la tuya pero ellos no pueden entender la tuya simplemente eres demasiado grande para ellos acéptalo y estad perfectamente bien con ello ustedes deben ser los reinos superiores en la tierra no deseen vacíamente que así sea solo sean, usen su imaginación y vivan de acuerdo a ella es por eso que tantas criaturas y almas altamente evolucionadas siempre tienen cualidades y actitudes infantiles la imaginación es la verdad desde la perspectiva de los reinos superiores y es tu trabajo hacer todo eso real sembrándolo todo en la fisicalidad en la tierra